También con un aniversario muy especial, esta cría de drill que van a ver a continuación cumple dos meses de vida. Una gran noticia que se trata de una especie de primate en riesgo de extinción en África que nació en las instalaciones del Bioparc de Valencia. El nacimiento de este macho se produce dentro del Programa Internacional de Conservación en el que el Parque Valenciano tiene un papel destacado. Los drills están incluidos en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es decir, el paso previo a considerarse en situación crítica. Con estas imágenes nos despedimos hasta las ocho y media que volveremos con Luis Motes y más noticias y después el faro. Les dejamos ahora con la información meteorológica de la mano de nuestro compañero Antonio Pardo. Que pasen una muy buena tarde, sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!